Y una tarde, amigos de definiciones electorales, se vivió hoy en el Ecuador. Lourdes Tibán declinó su postulación presidencial por Pachacutit para respaldar la candidatura de Paco Moncayo, que se presentará por Izquierda Democrática. En tanto, el Partido Comunista ratificó su apoyo a Alianza País. A cinco meses de las elecciones empiezan a consolidarse muestras de respaldo a ciertos precandidatos. El Partido Comunista, por ejemplo, resolvió apoyar una posible candidatura de Lenín Moreno. La Revolución Ciudadana ha sido un proceso que ha transformado radicalmente el país y es nuestra mejor carta de presentación. Lo propio han manifestado varias organizaciones sociales, que hablan incluso de una minga de los pueblos en respaldo al binomio que anuncie el sábado Alianza País. Para que este proyecto político del pueblo continúe... En Pachacutit también se generaron novedades. Tras una reunión que duró aproximadamente seis horas, Lourdes Tibán anunció que declina de su precandidatura presidencial. Si allá la derecha no se pone de acuerdo, problema de ellos, nosotros de la izquierda vamos a dar un ejemplo de unidad. Y con ello... Hemos decidido apoyar a la candidatura excomandante general Paco Moncayo. Paco Moncayo se convierte entonces en el candidato a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio. El día que yo doyza mis conductas, mis decisiones al margen de nuestras bases programáticas, ustedes tienen que pedirme a la Rebucatoria de la campaña. Moncayo anunció que existe la posibilidad que el movimiento SUMA también decida en las próximas horas respaldar su candidatura. Y de forma extraoficial trascendió que Lourdes Tibán podría ser su representante al Parlamento Andino. Cristian Hidalgo, TC Televisión.